¿Qué tal amigos de paolarrojas.com.mx? Hoy vamos a hablar de cómo cuidar la alimentación de los niños en vacaciones. En estos días de vacaciones en que los niños estarán con mucho tiempo libre, es importante saber cómo vamos a ayudarlos a que no suban de peso. Lo importante es que los padres siempre den un buen ejemplo. Por ejemplo, recuerden que los niños son el reflejo de los hábitos que tenemos. Entonces es importante que si queremos apoyarlos, empecemos por nosotros mismos. Traten de mantenerlos un poco ocupados, ya sea con un taller de verano, con algunas clases, con ejercicio o con convivencia con sus otros amigos para evitar que estén en la ociosidad que dicen que es la madre de todos los vicios. Asimismo es importante que cuidemos todos los antojitos que van a comer durante el día. Para que tengan una idea, una bolsita de papas representa aproximadamente 200 kilocalorías. Si abusamos en vacaciones de unas 3 o 4 bolsitas, estamos consumiendo prácticamente un tercio de las calorías que necesita un niño al día. Entonces es importante que disminuyamos los antojos. Recuerden que una cosa es estar de vacaciones y otra cosa es abusar de los antojos. Igual es importante que los mantengan haciendo actividad física. Más o menos cuando un niño hace un ejercicio de aproximadamente una hora, quema 200 kilocalorías, lo que representa una bolsa de papas. Si sumamos las bolsas de papas que se comen al día, entonces tendríamos que sumar las horas que hacen ejercicio al día. Por otro lado, los dulces de venta en cualquier tiendita, tienen una carga de glucosa muy importante, una carga de azúcar muy alta. Entonces si comen palomitas y papitas y además se echan unas cuantos dulces o unas cuantas paletas, no solamente estamos incrementando las calorías de la grasa, sino que también estamos incrementando las calorías del azúcar. Y recuerden que el azúcar y la grasa son los principales responsables del aumento del sobrepeso y la obesidad en nuestro país y en todo el mundo. Entonces es importante que ayudemos a los niños a no consumir dulces en exceso. Finalmente son niños y les gustan los dulces, pero cuidado con la cantidad. Otra cosa importante es mantenerlos con un consumo de agua alto, no solamente por la actividad que hacen durante las vacaciones, sino porque el agua también puede engañar un poquito a su estómago para sentirse un poco más satisfechos. Entonces traten de darle aproximadamente 30 mililitros por kilo de agua todos los días. Muchas gracias. Mi nombre es Hania González, soy médico especialista en nutrición clínica y los invito para que sigan pendientes de nuestra próxima cápsula de salud en paolarojas.com.mx. Gracias. 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 Gracias.